¿Qué es la causa principal de la reacción del pueblo de San Francisco de Macorís? La eliminación de los árboles, de las flores, de todas las cosas bellas de la naturaleza. En ese sentido, el pueblo de San Francisco de Macorís no puede ser indiferente. ¿Qué es la causa principal de la reacción del pueblo de San Francisco? ¿Qué es la causa principal de la reacción del pueblo de San Francisco de Macorís? ¿Qué es la causa principal de la reacción de las mujeres? ¿Qué es la causa principal del pueblo de San Francisco de Macorís? ¿Qué es la causa principal de los primeras presencias y recomendarías a otros espíritus? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!